Cuento con vos, los Titanes, Megaparque, todos estos escenarios con grama sintética han sido construidos con recursos del erario público, con los impuestos que pagan los contribuyentes. Se pensaría que su acceso fuera completamente gratis y escenarios conservados con recursos del propio Fisco Municipal. Escenarios convertidos hoy con ánimo de lucro, pero construidos con plata del bolsillo de la comunidad. Políticas públicas en los escenarios deportivos en caída libre.